¡Sigues en Bien Simple, el mejor lugar para pasar un rato entretenido, entre amigos y aprender técnicas de manualidades para decorar tu hogar, para regalar ese detalle de última hora y sobre todo para pasártelo bien, bien, bien. ¡Lady Laura! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¡Qué contenta vienes hoy! Hombre, yo siempre, aquí es que siempre me lo paso bien, para mí es mi ratito de relax, porque es donde os veo, donde aprendo cosas, donde pongo manos a la masa, que me lo paso de maravilla. Que te veo yo a ti exultante de rojo pasión, ¿esto también te has hecho tú? Sí, eso también, aquí hacemos de todo. Bueno, un artista multifuncional, sí señor, como tienen que ser nuestras artesanas hoy, una idea muy original, un marco que es un puzle. Sí, sí, es para que vayamos jugando y cambiar la decoración de nuestra habitación siempre que queramos o de cualquier parte, incluso en pasillos y todo eso, podemos ir combinando y cambiando siempre. ¿Te gusta hacer puzles, Laura? No, no tengo paciencia para los puzles, fíjate, es para lo único que no tengo de trabajo manualidad, no valgo. ¿Ves? Pues es un buen ejemplo para la gente que diga, no, pero es que eso, aunque no tengas paciencia, da igual, porque hacer esto engaña, ¿a que sí? Esto sí, es muy sencillo, muy rápido y todo lleno de color. Te pones, te pones, te pones y no lo puedes dejar de hacer. Mira qué marco más original, ¿y cómo se te ocurrió para hacer en forma de puzle? Pues porque me gusta mucho el diseño de los puzles, pero claro, lo que no tengo, la paciencia de hacerlos, entonces dije, voy a hacerme una combinación de portafotos. ¿Un ejemplo? Sí señor, le gusta el diseño, no tiene la paciencia de llevárnoslo todo a nuestro terreno, a reubicar. Bueno, pues para lo que sí tiene paciencia y muy buena mano, es para enseñar y para mostrarnos los trabajos que hace Laura. Así que vamos a estar todos muy atentos para este diseño súper moderno y súper original de tu puzle, para hacerlo luego en casa. Atención, venga, me quedo aquí trabajando. Le he aplicado mi barniz misión, para que quede un poquito mordiente y ahora peguemos el pan de plata. El barniz misión, como veis, se aplica estirándolo muy bien, dependiendo la marca del barniz, es la duración del secado. Por ejemplo, este que estoy utilizando yo nos permitiría pegar el pan de plata durante tres días. Hay que dejarlo mordiente. Yo he utilizado en todos pan de plata, pero vosotros podéis jugar con pan de oro o incluso con virutitas. Con todas las sobras del pan de oro y el pan de plata, podéis hacer una combinación de colores. Bueno, una vez aplicado el pan de plata, aplicamos, damos paso a el pan de plata. Para no mancharnos, yo tengo una manera de pegar el pan de plata que es con el mismo librito. Veis que he cortado todo el filo que lo une y con ayuda del papel protector que trae, voy poniendo, ¿veis la laminita? Es un material muy delicado. No podemos soplar ni hacerlo en un sitio al aire libre. Vamos pegando todo el pan de plata. Vamos pegando todo el pan de plata. Intentando que en los bordes quede tan bien. Bueno, a ver, hemos puesto las planchas ya. Y ahora con ayuda del mismo papel protector que trae, frotamos por todas las partes. Vamos retirando lo que no vamos a utilizar y lo vamos aprovechando en las partes que no ha llegado la lámina. Es aconsejable dejar secar un poquito y luego ya con el mismo papel vamos frotando. ¿Veis que ya se va pegando? Frotamos todo muy bien, retiramos el exceso del pan de plata. Yo os aconsejo también que juguéis con distintos materiales como puede ser el pan de plata y hay incluso uno que hace como vetas. También os digo, es pan de plata falso. Hemos utilizado el falso porque como lo vamos a pintar encima, retiramos un poquito todo lo que sobresale para que ahora a la hora de pintar, yo he utilizado para pintar un pincel de esponja. ¿Veis que redondito? Así conseguiré hacer círculos. La pintura son pinturas de cristal o cualquier pintura de base al alcohol. Empezamos dejándose aplicar, botear y lo aplicamos en círculo. Aquí podemos hacer una distinta combinación de colores también y dependiendo de la dirección que le demos con la esponja, vemos el efecto. ¿Veis que en unos sitios queda más oscuro y en otros más claros? Incluso en algunos sitios podemos retirarlo con alcohol luego. Luego, seguimos aplicando. Esta parte del trabajo no la podéis dejar secar de un día para otro ni nada de eso, lo tenéis que hacer todo muy rápido. Pero es muy sencillo, incluso podemos quitar los cortes aplicándole una nueva mano. Muy rápido, ya sin pintura, porque lleva pintura nuestro pincel. Y así quedan más dibujos. Así continuamos. Y yo lo que le he puesto como decoración es una cartulina. Una cartulina, una calcamonía, perdonad, una cartulina no, una calcamonía. Aquí a este, lo que le he puesto, yo las he puesto todas blancas, pero lo que quiero es enseñaros que las hay también negras, porque aquí veis es donde está mi dibujo, que vosotros no lo apreciáis. Al utilizar colores oscuros le he puesto las blancas, si por ejemplo lo pintáis de color amarillo, blanco o algún tono claro, os aconsejo que peguéis las negras. Nos podemos luego dar un toque más personal. Si le añadimos pintura acrílica, le damos unos toques de pintura acrílica. Yo la quiero poner en esta esquina. Y lo que hago con agua y una esponja, froto muy bien. También, en lugar de poner fotos, lo que podéis hacer es una colección de espejos, que queda muy bonito. Frotamos muy bien, muy bien, toda la calcamonía. Y la siguiente, pegada. Aquí solo voy a poner una. Lo que podéis hacer es calcamonías que son incluso de fenefas y hacerle todo alrededor del marco una fenefa. Seguimos frotando. Y lo que es muy importante al ser pan de plata es que luego lo barnicéis por los posibles arañazos. Vamos a empezar por aquí. Vamos a comprobar si se ha pegado. ¿Veis que no se ha pegado? Pues volvemos a apoyar el papel. Y ya está pegado porque si yo lo muevo así... Ahí se me ha levantado un poquito. Con la ayuda del dedo lo vuelvo a poner en su sitio. Ahora voy a enseñar un poco cómo puede ser la combinación. Estas son las piezas que lo sujetan en la pared. Y podemos ir añadiendo todas las que nosotros queramos. Hay de muchos tamaños. Aquí está el que habéis visto que lleva distintas flores. Y podemos ir añadiendo y a retirar este para que lo veáis mejor todas las piezas que nosotros queramos. ¿Veis? Aquí está la calcamonía negra que os enseñé. Aquí. Todo esto es muy sencillo y lo que podéis hacer también es algunas esquinas o algo, cubrirlo con pintura acrílica o incluso hacerle algunos dibujos que unan las piezas del puzle. Los materiales que se han utilizado, veis que son muy sencillos, pan de plata, pintura de cristal o una pintura al alcohol y calcamonías. Bueno, espero que os haya gustado y que os animéis a forrar vuestra habitación con un puzle. ¿Qué os ha parecido, chicos? Bueno, pues me ha encantado, me ha parecido la idea muy original porque es un marco que puede ir creciendo como hiedra, como una enredadera. Sí, sí, conforme vaya creciendo la familia tú vas sumando portafotos. Eso te iba a decir, ¿sabes qué idea me encanta? La de poner el marco en forma de puzle, centrar y luego ir añadiendo, ir cortando marcos pequeñitos, irlos integrando y al final podemos convertir un frontal lleno de nuestras fotos de amigos, familia o para viajes. Sí, para todo. De cada sitio lo que hemos ido. Oye, me acabas de dar una idea buenísima. Incluso a cada marco le puedes dar...